J. Fernández, usted como senador de la República y yo como presidente de Colombia con el apoyo del pueblo vamos a derrotar a todos los corruptos Por ejemplo, yo a Rodolfo le pedí yo fui muy puntual yo le dije, yo para mí no quiero nada yo no necesito su plata ni sus cosas Mantengo a mi señora madre mantengo a mi familia Así es, muchas veces he llegado y he encontrado a mis abuelos que todavía viven los he encontrado sin nada para comer J. P. Hernández un senador falsificador de documentos El buen Samaritano Además Miriam Hernández La cantante no, 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 no La cantante no Miriam Hernández La madre del señor J. P. Hernández que no tenía o no tiene nadita para comer y resulta y acontece que le salen cinco propiedades Hoy este video de testaferratos de lavados de que una propiedad en 1992 hace 31 años cueste o haya costado 320 millones y el senador ahora la haya vendido en 180 Las propiedades suben El bien raíz sube ¿Qué pasa aquí? Se los explico hoy aquí en La Verdad nada más que la verdad Bienvenidos Hola a todos y bienvenidos aquí a su canal La Verdad nada más que la verdad Mi nombre es Andrés Rivera Muchas gracias por estar el día de hoy acompañándome aquí Gracias de verdad Sin ustedes no somos bueno no soy nada Miren Primero gracias al señor Jorge Eliezer Anaya Arango Gracias de verdad por creer en mí Si no estoy no estuviera aquí Gracias a Flora Dice que únicamente el nombre Flora Muchas gracias de verdad gracias la quiero mucho gracias por confiar en mí de verdad Gracias a Marina a Jaime a Germán a Rosa a Miguel a Norberto a Edwin a Orlando Gracias que me colaboran en Baki aquí debajo cuando termine el video pueden hacerlo Baki porque me tengo que ir de aquí porque denunciando a estos falsificadores corruptos me quieren matar llegaron a mi puerta la ONP ya sabe el caso tengo que enviar unos documentos para ver si me brindan protección la policía me brinda protección ahora pero muy baja así que su ayuda en Baki es muy importante también pueden hacerlo en 399 925 06 de Nex una esquina de Nex es muy importante para Andrés Rivera que sigue trabajando todos los días sin pausa por esta hermosa tierra preciosa sacando a la luz a estos corruptos sinvergüenzas que dicen ser del pueblo ajá ahí está si quieren ustedes vamos a hacer un poco de contexto muy corto este video va a ser muy corto de verdad se los prometo vale siempre me alargo miren entonces ustedes vieron primero ahí Jefferson Concio influencer muchos millones de seguidores ese tipo no mueve una pestaña bueno una pestaña como así una pestaña sin billullo sin plata vayan ustedes y díganle que les dé una historia gratis vayan y díganle al hijo de madre ese a ver si les da no les da un carajo ellos se mueven por el billullo la plata Rodolfo Hernández lo captó sacó un video primero el señor Rodolfo todo planeado por ese de Argentina ese mismo ese que le ayudó la campaña ya saben a quién me refiero hacen que el señor Jefferson Concio se va hay que muchos impuestos si se va ah no un video después al día Rodolfo no yo Jefferson quédese venga lo acompaño etiquétenlo por favor después ya vieron el video se va a la casa de Andrés Rodolfo y luego videos y luego de todo y luego dice el señor que no que él no que el señor Jefferson Concio lo hace de buena gente que quiere hospitales para la para Colombia hombre hombre Jefferson tú no mueves una ceja un dedo sin un centavo y después ustedes vieron al señor falsificador de documentos el señor JP Hernández senador de la república honorable falsificador de documento documentos entonces resulta ya acontece que en esa época también empezaron a mover a Rodolfo esto lo crecieron Rodolfo ta 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 mira falsificador nos crees pendejos tú no te mueves sin plata tampoco hombre de donde tu mamá no tiene para comer la señora Miriam Hernández y eso que no es la cantante no tu mamá con cinco propiedades hombre no yo tengo que denunciar esto tengo que poner el pellejo otra vez yo estoy en ello yo hago leones y leonas yo hago eso yo sigo yo no paro es que esto no esto no sale la plata sale de un sombrero hombre plata es de Rodolfo lo quería ser presidente casi lo logra por favor que nadie que vaya de la fiscalía o algún ente a preguntar a ver muéstremelo recibo hombre pero ni para eso mano tengo que poner la cara yo por eso me quieren matar yo sigo yo no tengo miedo a estos sinvergüenzas bueno ya le muestro documentos porque aquí es con documentos aquí no es de bomba bla bla boca no documentos de la superintendencia de notariado y registro y no es así como ya en esa revista semana de la mentirosa señora de génico vicky que miente y miente y miente por ahí está mintiendo me acabo antes de entrar al video me acabo de entrar unas cosas ya tendremos que desmentir otra vez bueno entonces resulta ya acontece que les voy a mostrar documentos de primero vamos con la mamá vamos con la mamá pero primero vamos a ver un video les parece un video que debemos ver escuchemos y veamos por favor ¿cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria? uy necesito es que me prestes yo comparto una parte de mi salario mantengo a mi señora madre aquí estamos el señor dice que mantiene a la mamá es una pobrecita la mamá esta es la mamá ya le muestro todos los documentos cinco propiedades en la misma fecha de que fue a visitar al señor Rodolfo ya les enseño mantengo a mi familia mi esposa mi hija entonces no es que tenga muchas soy ahorrador manejo muy bien las finanzas no derrocho que todavía tengo familia que está en la necesidad que todavía tengo gente que la está pasando mal por qué se me pone tan triste J.P. porque él no derrocha la plata Vicky él no la derrocha él prefiere poner aguantar hambre a los abuelos escuchémoslo no lo digo yo J.P. usted es un berraco usted es un berraco y es un hombre de admirar muy berraco y por eso es que la gente lo quiere tanto no y muchos J.P. muchos se sienten orgullosos de usted y se sienten hoy representados en usted y esperanzados en usted entonces no se me ponga triste por favor que toda esa gente lo que necesita es que usted les dé aliento alegría esperanza así es no muchas veces he llegado escuchemos que es un tacaño que ha llegado y además la mamá son los papás de Miriam Hernández cinco lotes y pone a aguantar hambre los papás de verdad son tan sinvergüenza he encontrado a a a mis abuelos que que todavía viven los he encontrado sin nada para comer sin nada para comer les dale buen samaritano el buen samaritano te voy a mandar aparte a los que ya te he enviado te voy a enviar derecho de petición porque tú te ufanas dices doy parte de mi sueldo cuando yo me acuerdo tú dijiste el 30% y hay un video 30% yo sé que me vas a ver falsificador te voy a enviar el derecho de petición para que me digas cuánto has dado desde que eres senador a esa gente que hayas ayudado vamos a ver cuánto has dado has ido bajando 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 lo que diste unas cajas con tu cara y tú puro show 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 falsificador vamos a ver aquí está derecho de petición para ti bueno entonces si ustedes quieren vamos por aquí le voy a mostrar por aquí está vamos a quitar el león un ratito ya está esto es déjenme un segundo por aquí ya está super intendencia intendencia perdón de notariado y registro gobierno de Colombia documentos oficiales señores de mis redes sociales no me molesten más por Dios déjenme trabajar yo quiero el bien de mi Colombia yo no odio a nadie a nadie contexto por favor yo no odio a nadie yo amo a mi país y a mis colombianos y mis colombianas punto por favor por Dios documento pues tengo que tachar muchas cosas porque si no me cierran de una son cinco miren una dos tres cuatro cinco propiedades de la señora cinco lotes casa y ahí está la que no tiene para comer aquí está yo lo único que pido a los centros entes de control porque tengo que hacerlo yo si no lo hacen ellos fechas en plenas elecciones salió la plata en una guaca encontraron una guaca una guaca la señora con el JP se encontró una guaca una guaca llamada Rodolfo Hernández o quien yo guaca guaca Rodolfo Hernández mágicamente yo les pido vayan los recibos del banco muestrelos muestrelos los recibos del banco cuánto compró este lote cuánto lo vendió pum pum pan Miriam Hernández su mamá la que no la que canta no esa no su mamá que no tiene para comer de donde rayos sacó para comprar cinco propiedades y ahora me van a decir esto es antes la fecha mucho antes de que fuera senador no van a decir ya les he mostrado fechas con otros documentos no ya les he mostrado fechas yo tengo toda la documentación esto es antes marzo febrero antes cuando estaban en púlpito las votaciones cuando estábamos a punto de perder con ese corrupto porque ahora él pidió votar y es que es muy honorable y sigue defendiendo a Rodolfo ¿por qué diablos? ¿por qué lo defiende a Rodolfo? destituido por la procuraduría por corrupto por el tema de las basuras ustedes ya saben aquí hemos hablado porque el señor guaca Rodolfo Hernández esa guaca lo tiene allí lo tiene apretado del cuello ¿hablas? te digo que pagué y le pasé a tu mamacita o le pasé a ti tanto habla ¿por qué? no apoyó a su gran amigo la gobernación ¿por qué? por el cabo Rodolfo Hernández le pregunto dime ¿por qué diablos? esa guaca salió parlante esa guaca es parlanchina y de pronto suelta ahora está muy enfermo hola señor Rodolfo Hernández antes bueno todos nos vamos a morir unos más antes unos después Dios quiera que no sea pronto deseo que se recupere de salud yo nunca deseo el mal de nadie sé que está un poquito enfermo pero antes de ponerse enfermo o de estar enfermo le pido que diga la verdad dígale ¿cuánto le pagó a este señor? ¿cuánto le pagó a Cosio? a Jefferson Cosio ¿cuánto le pagó a J.P. Hernández? cuéntanos 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 señor Rodolfo haga ex perdón diga y hable ¿qué pasó allí? honorable por favor hágalo bueno entonces ahora nos vamos el tema de una casa esa misma casa esa casa yo en mi investigación sacando los certificados de la superintendencia de notariado de registro a las uñas porque yo no tengo el apoyo de nadie y ustedes a las uñas de verdad me vieran a las uñas para pagar para pagar a la superintendencia de notariado de registro las uñas esperando para poder hacer la investigación tengo que ir me han invitado a Bucaramanga voy a ir me van a contar muchas cosas más tengo que ir tengo que ir tengo que solucionar ya saben bueno entonces les voy a mostrar por aquí miren es muy importante por favor documentación oficial yo les enseño por aquí a ustedes perdón por aquí está determinación del inmueble de estación económica matrícula abierta bueno anotación número ya está yo quiero que ustedes miren aquí esta es una esta es la casa del señor J. Fernández la que era del valor acto 320 millones ahí está cierto se los estoy mostrando 320 palos está o no está 320 ya está ah no pero tenemos que ver la fecha déjenme un segundo vemos la fecha ahí está la fecha miren documento escritura 5136 del 2608 1992 notaría 3 de Bucaramanga bien o no ahí está notaría 3 de Bucaramanga es la misma casa no es otra yo no engaño aquí yo soy muy correcto porque me denuncian ahí sí es cierto 2608 1992 ya está hace 31 años y el que medio sepa el que poquito sepa de bienes raíces usted compra un lote y ese lote se engorda para una casa una casa no es lo mismo que valiera 10 millones hace 31 años ahora valía en este tiempo costar a 500 ¿viento? es así esto lo sabe todo el mundo el bien raíz la propiedad sube siempre sube 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 porque es porque hay más gente y la gente tiene más necesidad de comprar ya saben bueno este tema a ustedes resulta que en 1992 hacia 31 años costaba 320 millones el señor les enseñó aquí Jota Fernández vendió en el 2022 en 180 millones arriba ven Julio Fernández Jonathan Fernández vamos a hacerlo más grande para que ustedes lo vean Julio Fernández Jonathan Fernández notaría notaría aquí documento escritura la fecha 1401-2022 el 14 de enero del 2022 valor acto 180 millones ahí está ahí está certificación compra-venta justa Pulido Hernández Jonathan Fernández le vendió a Navas Duarte Julián y Marcela ya está 180 bueno ahí no 180 millones lo vieron 180 palos como es una casa en 31 años pasa de 320 millones de pesos a 180 millones de pesos escucha ni que le hubieran puesto al lado que no es que no entiendo de verdad voy a ir a la zona claro que tengo que pero esto huele muy mal esto huele a lavado esto huele muy muy mal el señor Rodolfo Hernández recuerden tuvo vinculado con lavado de dinero que hacía la mujer que hace llevando dinero a Miami y trayendo y toda la vuelta esto no lo digo yo lo dicen los medios y también lo digo yo esto huele muy mal malsísimo mal explique falsificador explique explique deje de censurarme atacarme quererme desaparecer deje señores de mis redes yo sé que ustedes la llevan bien con el senador falsificador déjenme en paz déjenme trabajar que yo trabajo con documentos oficiales tengo que tapar hasta lo que más puedo porque si no me joden ya lo ha hecho varias veces en una grabación el senador falsificador dice que si fue el que me hizo censurar y además en una entrevista con Beto Coral lo dijo yo soy tu face con esa red empieza por F y me tienen fregado por caos o no yo no miento verdad entonces mire el señor que fue por allá donde el programa de ebarre a decir una sarta de tonterías brutas ya lo he demostrado aquí en esta semana que pasó todo el tema el señor el buen samaritano primero afirma que la mamá mantiene la mamá y no tiene plata ¿de dónde su mamá? caso su mamá es la testaferro por medio de Rodolfo Hernández ¿no es capaz tan sinvergüenza usted de meter a su mamá en esa vuelta? sea sinvergüenza senador de la cara explique estos documentos ahora explique cómo una casa pasa de 320 millones y a 31 años vale 180 ¿dónde? ¿dónde hay esas promociones? para ir bueno no hay para comprar pero algún día bueno entonces yo creo que el senador falsificador tiene que dar la cara por su madre y por lo que le acabo de decir aquí en este video yo sigo yo no paro así quieras censurarme así quieras desaparecerme así quieras posar en otros medios como el gran salvador de Colombia señor burbuja entienda yo no doy mi brazo a torcer hasta el último suspiro de esta vida seguiré amando a mi patria Colombia a mis colombianos y a mis colombianas hasta el último haga lo que haga lo que quiera yo no le tengo miedo olvídense yo creo que vamos terminando este video no sin antes agradecerles a todos ustedes porque yo estoy aquí por ustedes denle me gusta compartan ayúdenme ayúdenme en esta lucha compartan el video denle me gusta comenten envíenme en un corazón yo les envío mi corazón los que puedan la verdad nada más que la verdad punto com vayan allí campana roja campana roja para que les llegue notificación porque a veces se enojan conmigo mil productos colombianos punto com aquí debajo dejaré el link para que compren esta preciosa gorra de calidad apóyenme 399 2506 den aquí unas kilas importantes para mí no importa así sea pequeña de granito en grano llena el buche la gallina de granito en grano ahí vamos aquí aquí debajo les dejo también que leen vayan póyenme en baqui que tengo que irme de aquí estoy aquí porque estoy si no hace rato no estuviera aquí esto me hubiera ido despido que me ayude vale salud especial para todos ustedes los quiero mucho y ya saben que aquí Andrés Rivera habla lo que otros calla otros callan los quiere mucho y los respeta nos vemos pronto más tarde en nuestro directo los quiero mucho y ya sabe señor buen samaritano falsificador de documentos senador JP Hernández Jonathan Fernay pulido Hernández Jp Hernández de la cara mano deje de atacar no quiera desaparecerme deje de atacar y de la cara de la cara para sacar los documentos que tengo de la cara sin vergüenza en esto estoy muchas gracias los quiero mucho y se cuidan y chao bye JP se encontró una guaca una guaca llamada Rodolfo Fernández chau bye deje de chau ¡Suscríbete!